...historias que yo creo que todo mundo ha tenido a alguien donde uno quisiera como devolver el tiempo, ¿no? Y de realmente ver qué hubiera podido pasar Si uno hubiera tenido las huevas de... Se llama Silenciador, vamos a ver que tal Quiero ver los muchachos en el video de la noche Vamos a ver. Lleura Gira el revés Quieno volver la vez Un red es más antes de olvidar Gira el revés Gira el revés Odiar la maldición de ese milagro que es Morirte a ver en tu boca, Cádiz Gira al revés, sol, gira al revés Y disparar con silenciador a tu corazón Y conspirar la revolución en tu corazón El tiempo no es mirar, la magia se acabó Mira en mis ojos lo que pudo ser, pero que existió Un pecador que sufre por desear, deseo y culpa me van a matar Gira al revés, sol, gira al revés Y disparar con silenciador a tu corazón Y liberar de su maldición a este pecador El tiempo nos dirá, la magia se acabó Y disparar con silenciador a tu corazón Y disparar con silenciador a tu corazón Y disparar con silenciador a tu corazón Y disparar con silenciador a tu corazón